Hola que tal chicas como están? Yo soy Susana, bienvenidos a este su canal. Bueno pues este, pues aquí quiero decirles que mi esposo iba llegando, no sabía que estaba grabando y pues me dio un beso y empezó a ver el mueble que me había comprado. Se los quiero mostrar, este era el objetivo porque necesitaba yo un mueble ya en mi cocina. Mi cocina ya les dije que es muy chiquita, no sé, yo creo que mide unos 2 metros 30 de ancho y de largo yo creo que mide unos 3 metros, no más de 3 metros. Entonces este, pues yo estoy feliz porque yo quería un mueblecito y pues aquí ya empecé a limpiarlo, mi marido se subió a cambiar inmediatamente y lo acomodó. Ajá, y este, pues ya, vamos a ver. Chau. 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 Gracias por ver el video 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 Se ve mucho Gracias por ver el video 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 Mi bella familia Así concluimos nuestro video Recuerden que solo son ideas Si se suscriben y activan la campanita Les llegará la notificación de YouTube Para que no se pierda ningún video nuevo ¿Tienes alguna idea ¿Tienes alguna idea para este canal? ¿O quieres algún recorrido? Mándame mensajito por Instagram Yo te estaré leyendo Deseo que Dios les bendiga ¡Adiós!